En el ámbito de las entidades locales menores, ¿cómo hay que prepararse para incluir esa inteligencia artificial en la presentación de los servicios públicos? Los ayuntamientos pequeños son un polo de vida dentro de nuestro municipio. Ofrecen una multitud de servicios que afectan a la calidad de vida del ciudadano, desde agua, desde energía, desde movilidad. Y por tanto, como hemos hablado de que esta tecnología puede impulsar la mejora de estos servicios públicos, tienen que prepararse. La preparación, en primer lugar, parte de la base de hacer una análisis de lo que ya hay y cuál es el gap que tienen para afrontar con eficacia este reto. Que en principio pasa por examinar tu sistema de información, evaluar los datos que produce y por tanto ponerla en producción con las nuevas tecnologías. Eso yo creo que es el papel fundamental y luego ser consciente de sus propias posibilidades. En todo aquello donde una administración pequeñita, un ayuntamiento de pocos habitantes no llegue, para eso estamos las diputaciones provinciales. Ese es nuestro génesis, nuestro foco. Proporcionarles esos servicios también tecnológicos que van a necesitar justamente para que este proceso llegue a buen término. A buen término. ¿Y cómo se afrontan estos cambios por parte de la Diputación de Badajoz, Jaime? Bueno, nosotros estamos trabajando, lo primero, en saber qué es lo que no queremos. Digamos que, como todos los procesos que son disruptivos, que generan cambios significativos, se implantan porque la mayoría de lo que traen es bueno, pero hay cuestiones negativas que hay que lucidar. Cuestiones, por ejemplo, como la aplicación de algoritmos que pueda tener un sesgo de que, digamos, que priorice unos colectivos sobre otros, o que los resultados de sus análisis no sean correctos porque no se han tomado la referencia correcta. Y, por último, elaborando planes de sustitución de aquellas herramientas con las que contamos ahora, que no están preparadas para esto, pues en las medidas capacidades y las reemplazando por otras herramientas que sí que los tengan y que se les pueda sacar el máximo partido de la tecnología. Avanzando y modernizando lo que ya existe. ¡Gracias!